Promociones Unidos del Paso de Guadalupe presenta Este 12 de Diciembre, Tradicional Gariteo de Primer Nivel Presentándose 20 de las mejores ganaderías del Estado Botocino Rancho La Cuesta, Rancho La Huerta, Rancho Las Dos Cruces Ganadería de los Hermanos Pérez, Rancho El Trébol, Rancho Alegre, Rancho La Santa Cruz Rancho El Centenario, El Peñesco, La Laguna, El Capolín, La Palmita Rancho El Naranjito, Rancho El Indomable, El Molino Colorado Rancho Los Mendoza, La Peligrosa Santa Muerte Y Rancho El Gran Genal Y un paquetazo de 45 lombas especiales Con los mejores agarrones, los mejores encuentros y las mejores revanchas 2015 El portero es Esteban Hernández, animando el Jaripeo, el Bantis de San Luis, el Popular Chabelo y el Teniente Y presentándose por primera vez en el Jaripeo al Baile Llegan con todos sus éxitos, los Alcones de San Luis Además Grupo Imperio Tejano, la cita es este 12 de Diciembre en el Paso de Guadalupe No faltes, a la vigilancia, la cerveza moda me invita ¡Alla nos vemos rosa!